22 minutos pasaron de las 8 de la noche, está en línea José Ignacio El Vasco de Mendiburen, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, en un día muy pero muy complicado, no solamente está el conflicto por supuesto con los neumáticos que se siguen sumando las empresas, los gremios se ponen cada vez más intransigentes y hay una nueva reunión el día miércoles, un cuarto intermedio hasta el día miércoles y el otro de los temas es que hay un acampe piquetero en la 9 de julio frente al Ministerio de Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social. Vasco, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Romina? Buenas noches. Bien, bueno, nada, un día conflictivo hoy. La verdad que sí, es un conflicto muy raro, ¿no? Extraño, hace muchos años, ya lleva 33 reuniones, en un sindicato que digamos tiene una buena performance como sindicato con todo lo que los trabajadores han obtenido, de los 250 convenios que hay, este sindicato está dentro de los 15 de mejores salarios promedio, es un convenio salarial, hasta tiene contemplado distribución de utilidades, es decir, no es un sindicato que uno debería decir, tiene que cabenzar los conflictos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo, Vasco, que vos le ves un sesgo, digamos, político al conflicto? No, es difícil, creo que una dirigencia, el dirigente es difícil porque le llegan acuerdos, parece que ya se cerró, después se vuelve a negociar otra vez, entonces realmente estamos como desconcertados, yo sabés que no es un tema mío, el tema es del Ministerio de Trabajo, pero con una complicidad enorme, y Romina, ¿sabés cuántos pedidos de suspensión existe del Ministerio de Trabajo desde julio a la fecha? No. Dos, dos, no hay conflictividad hoy, ¿por qué? Bueno, porque si bien es cierto que los salarios de la gente hoy que está ocupada no alcanzan, también es cierto que el nivel de desocupación es el más bajo de los últimos seis años. Pero digamos, hay un nivel de conflicto gremial y sindical importante, en este mismo momento que estamos hablando, estamos con el Vasco de Mendiguren, Alberto Fernández recibe a la CGT en pleno en la Quinta de Olivos. No, me parece muy bien, pero por eso, yo voy a hablar de este caso particular, donde a mí, ¿por qué me preocupa? Me preocupa porque afecta ya seriamente a la cadena automotriz, una cadena que acabamos de firmar la promulgación de la ley hace dos semanas, con toda la cadena de valor, con AFAC, con ADIMRA, con los gremios del sector, la UOM, ESMATA, y la verdad que tenemos unos programas de producción que son récord, estamos 30% por arriba del mismo mes del año anterior en producción automotriz, exportaciones en medio agosto, fueron 35.000 unidades, 70% más que en el 2019. Y bueno, un conflicto de este tipo nos afecta a toda la cadena, por eso que mañana a las dos y media me voy a juntar en el Ministerio de Economía con los gremios de MATA, de la UOM, con los metalúrgicos, con las autopartes, para ver el impacto que lamentablemente esto va a tener en el sector. Y bueno... Hoy están suspendidas, ¿no? Las operaciones de las tres fabricantes están suspendidas. Están suspendidas porque aparte tomaron las fábricas. En conclusión, no tenés posibilidad sin riesgo, ¿no es cierto?, de entrar y salir, hasta se habían suspendido y no permitido el ingreso de alimentos para la gente que estaba dentro de la planta. Sí, la verdad que es una situación tensa que, a mi criterio, no lo amerita, porque creo que hay un buen nivel de remuneración, un buen nivel de distribución, mucha gente envidiaría ese convenio, ¿no? Ahora, vos decís mucha gente envidiaría ese convenio. El dueño de FATE, me parece que en sintonía un poco con lo que estás planteando, responsabilizó directamente al Partido Obrero por la huelga salvaje que paraliza la producción de neumáticos en la Argentina. Mirá, yo hablé con Pistrola ayer, que es una persona con amistad, porque fuimos diputados juntos, y él no me determinó eso, al contrario. Me planteaba la necesidad de buscar puntos de encuentro. Yo no sé, por eso yo me entrevisté con el dirigente que me pidió que nos veamos, me dijo que tenía la intención de buscar el acuerdo. La semana pasada... ¿De quién me hablas, Vasco? Perdóname, ¿el sindicalista? Sí, ¿cómo se llama? Ah, ok, Crespo. Crespo, exactamente. Sí. Yo mandé una persona mía de mi secretaría a las negociaciones del miércoles pasado, yo estaba en La Rioja, me llamó mi representante y me dijo, Vasco, viene bien, acá va a haber un acuerdo, y al rato me llama y dice, no, se pudrió todo porque no estuvieron de acuerdo en cómo se comunicaba a los trabajadores el arreglo, y ahí tomaron el ministerio, y otra vez se complicó todo. Yo espero, Romina, que podamos, que puede primar la serenidad, el acuerdo, el diálogo, porque insisto, es un sector de los que a mí en particular más me preocupa porque tiene compromisos de exportaciones que lo necesitamos sin lugar a duda, muy importantes y, fíjate, sin neumáticos vos no podés sacar un vehículo, ni siquiera lo podés guardar en un depósito porque lo tenés que poner arriba de la llanta. No, el impacto, el impacto. Pero ahí, Vasco, acá, Sebastián Davidos que lo saluda, ya Ford hoy anunció que van a parar una parte de la producción. Toyota, Renault y Stellantis dicen que siguen produciendo, pero están con el stock muy acotado. ¿Ya recibieron notificación de que podría haber, de que se podrían paralizar la producción automotriz de otras empresas además de Ford? Sí, primero Ford, Toyota, Volkswagen, es decir, hay un problema de stock, algunas plantas tienen un poco más, pero la mayoría de las automotrices en la Argentina hoy están trabajando con un nivel de eficiencia que labura el just-in-time. Prácticamente va saliendo la producción de los proveedores a medida que entran a la línea. Quiere decir que esto no lo esperaban. Es más, la gente de Toyota me pedía que por favor, por lo menos, desbloqueáramos el ingreso a las plantas para poder sacar el stock que está ya producido para que no se les pare la línea, porque como tienen tan buen nivel de actividad, no pueden sacar una línea y mañana volver a poner la línea que pasó, porque ya está, ya está la próxima línea. Ahora, Bajo, si uno mira los niveles de producción, ya en julio te decía que interanual había caído 17% casi la producción de neumáticos. ¿No creen que llegaron un poquito tarde a ver si había un problema grande con el tema de neumáticos? Porque ya viene hace dos meses. Pero perdón, este conflicto hace seis meses que está. Hace seis meses. Se van a 35 reuniones y parece que se llega al acuerdo y se cae el acuerdo. Por eso es que es un tema muy especial, muy raro esto, ¿no? Pero ahí el gobierno, digamos, no falla, más allá de los cambios que hubo en producción, obviamente creo que empezó con Culfas esto y termina ahora con usted, digamos, al mando de por lo menos la parte de la industria. Pero bueno, puede ser, todos podemos cometer errores, pero yo lo que he querido, bueno, esto es un tema, por supuesto, del Ministerio de Trabajo. Que acaba de llegar Moroni, ahora contamos a la Quinta Olivos también, está la cúpula de la CGT convocada por Alberto Fernández por este clima, digamos, claramente caldeado en cuanto a lo sindical que de alguna manera expone también el problema de las empresas de neumáticos. Vasco, no quería dejar de comentarte porque me llamó la atención y porque además quiero darte la oportunidad para que respondas. Ayer, ¿hoy es lunes? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Ayer domingo tuve la oportunidad de entrevistar a Pablo Abeluto, exsecretario, exministro de Cultura, y además es el hombre que está escribiendo junto a Mauricio Macri el libro que sale a fines de octubre, que se llama Para qué, donde Mauricio Macri un poco cuenta para qué quiere, digamos, que juntos por el cambio tenga la oportunidad, o él, o veremos quién, digamos, al frente, de volver a tener una gestión de gobierno. Y fue sumamente duro, sumamente duro con el empresariado. Dijo que, bueno, los empresarios están como oxidados, antiguos, obsoletos, son lo peor que existe en la Argentina, pero además hizo particular referencia a vos. ¿Querés escucharlo? Un segundito, por favor. ¿Cómo no? Pablo Abeluto, ayer en la confesión de parte. Bueno, comulga mucho con... Si el mundo empresario, por lo menos una parte del mundo empresario, es lo que expresa personalidades para mí, oxidadas, antiguas y obsoletas, como las de Mendiguren, por poner un emblema, o las de Caragosian, por poner otro emblema. Es decir, una visión industrialista basada en el subsidio y en la falta de competencia. Mauricio, eso no lo representa. De hecho, te diría que muchos de esos sectores han atravesado con mucho enojo su gobierno y por algo apoyan al gobierno actual. Los empresarios son de lo peor que existe en la Argentina, como nuestros sindicalistas y como buena parte de nuestra clase política. Vasco, esto decía ayer Pablo Abeluto, un poco, digamos, en sintonía con Mauricio Macri, pero como te mencionó directamente, queríamos darte el espacio también para responder. La verdad que me parece cómico. Porque realmente una persona, que no sé a qué se dedicó, yo te puedo demostrar mi actividad industrial. No, fue ministro de Cultura y está escribiendo con Macri el libro, ¿no? No, no, es la actividad privada. Es la actividad privada. En el mundo editorial, Abeluto viene del mundo editorial. Yo te puedo decir que en mi vida tuve un crédito del Estado, en mi vida tuve un subsidio, fue exitoso en todos los rubros que encaré, lideré en todos los sectores de ropa infantil, de ropa deportiva, de la explotación agropecuaria, en todo tu beneficencia absoluta. Lo que él tiene que mirar, que a la persona que halaga, vivió de la patria contratista, nunca vivió de la actividad privada, siempre estuvo. Y tiene la lista de las denuncias más grandes, desde la cloaca de Rousseló, contrabando agravado con Uruguay, el correo, no tiene una sola trayectoria pulcra. Ese es el empresario que él considera que hay que imitar, vivió de la patria contratista. Su especialidad fue ordeñar al Estado. Y hoy no quiere decir que ese es el ejemplo a imitar. Yo en mi vida le vendí un ojalillo, un cordón, y a un Estado provincial, municipal, a nadie. Nunca participé de una licitación, nunca tuve un crédito. Creo que tendría que informarse un poco mejor cuando habla de los industriales modernos, los industriales que compiten, y no los industriales... Bueno, de ustedes dice, de vos y de Teddy Caradocián, decía que eran, bueno, los industriales justamente que tienen una visión industrialista basada en los subsidios y en la falta de competencia. Que eso es lo que representan. Yo he hecho toda mi vida competir, y competí con las mejores marcas del mundo, tuve la licencia de Nike en Argentina, de Calvin Klein, de las mejores propuestas, que todas fueron... Tuve la cadena deportiva más importante de la Argentina, que formé Stock Center, donde me busque, le puedo demostrar toda mi actividad. Presidí un banco, hasta hace unos pocos meses, donde estuvo la mejor trayectoria en dos años de la historia de ese banco. La agarré con 10% de incobrabilidad, lo dejé con el 2.0%, lo agarré... Bueno, claramente, digamos, tu mirada no es, digamos, y no la iban a compartir, por supuesto, la que tiene a Beluto, Macri, en este caso, digamos, la dupla, porque están escribiendo este libro sobre el empresariado que puso en cabeza tuya, por eso te llamamos en tu nombre y en el de Teddy Caradocián. Quedó clara cuál es la... Bueno, no, mira, pero se ha equivocado tanto, porque justo habla con una persona que me hice a mí mismo que nunca trabajé a luz del Estado y que todo lo que hice lo hice con los mayores éxitos en las actividades que encaré. José Ignacio del Vasco de Mendigura, en Secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Simplemente, ¿cómo sigue? ¿No? Miércoles hay reunión y mientras tanto... Y mientras tanto... Mañana, no, no, mañana nos reúne el Ministerio de Economía con todos los sectores de la cadena para ver si podemos convencer a las empresas de neumáticos que vuelvan a la negociación. Ah, hace un datazo. O sea, son las empresas... A ver si entiendo bien. Son las empresas las que no están negociando hoy, las que están más intransigentes en vez de los trabajadores. Es muy difícil negociar cuando uno tiene las plantas tomadas. ¿No es cierto? Por lo menos, yo creo que lo lógico que exijan es que se liberen las plantas y que se vuelvan a sentar. Pero insisto... Pero mañana hay reunión de tu secretaría con las empresas. Con todas las empresas, las neumátiqueras, con las empresas, las terminales, con las autopartistas y los dos sindicatos que tienen que ver con la industria que hubieron un problema metalúrgico y el ESMATA. José Ignacio... ¿De figuritas no preguntamos, no? Sí, no, de figuritas. Bueno, dale, una, dale. ¿Qué va a pasar con figuritas? ¿Ya está solucionado? ¿No se soluciona? ¿Falta algo más? Sí. Bueno, también vamos a vender los álbumes completos. Bueno, son temas... Yo creo que el secretario de Comercio tiene la obligación de recibir a todos. Ahora sí, solamente hacemos hincapié en uno que recibe, creo que hay cierta animosidad. Porque fue muy criticada la foto, ¿no? De Tombolini, recordemos, con los dueños de Panini, vinculado a la falta de figuritas, diciendo en este momento del país, digamos, qué necesidad de esta foto. Pero también podrían haber puesto la foto que tuvo con muchos sectores, pero bueno, también hay cierta animosidad en destacar ciertas cosas. Pero la subió el Twitter oficial de Comercio, no fueron los medios en este caso, fue la Secretaría de Comercio. Bueno, está bien. La verdad, tienen razón. Si fuera de lo único que se ocupara, la verdad que sería preocupante, pero os aseguro que no es lo único que se ocupa. José Ignacio El Vasco de Mendigura, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego, Romina. Hasta luego. Chao.